Todo comenzó en India, en un pueblo pequeño de Haaretz McEaster. Era el día de San Valentín y pensaba ir al Novo. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué onda wez? ¡Chequen esto! Este 14 de febrero, el gurú del amor llega al Novo para darnos todo su amor. ¿Qué onda mija? ¿Ya le marcaste al Ferbe para reservar en el Novo? Recuerda pedirlos pase. ¡Oh! ¡Si no con el Daniel! Él era de India y quiso llegar a Kulichi. ¿Por qué quieres unirte al club de fans de Lugo? Para que le guste a las mujeres, él tiene mucho pegue. Él aprendió el arte del amor. Si invitas a tu novia, llevemos en parejas. Novo Bar te presenta... Quiero agradecerles por invitarme al Novo. Gracias. ¡Suéltame! Ok. El gurú del Novo. Bienvenidos. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!